Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, hoy vamos a hacer... Buenas noches, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Ahora está, este día vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Un coctel de camarones. Un coctel de camarones, que miramos, una receta. Y aquí cocimos las cáscaras de los camarones. Primero para hacer el candito, el juguito que le vamos a poner al coctel de camarones. Entonces... Estas son las puras cáscaras. Aquí son las puras cáscaras. Deja a ver si ya sabe a... Ya sabe a camarones. Ya sabe. Le puso... Cebolla, le puso un pedacito de... Apio. Le puso un... ¿cómo se llama el otro? Un cuadrito de consomé de camarón. Eso. Eso que dijo. ¿No recusiste? O no. No. Sí. Sí. ¿Quién no? ¿Están todos? A ver. Y ajo. Ajo y ajo. Y sal. Y sal. A ver, pruébalo a ver si sí le puse o no le puse yo no más. Tú dices que sí o te crees. Pensé que sí le puse. Pues yo lo estapé y lo puse ahí Pues entonces Se desapareció No, ahí está No hicimos mucho porque Nomás para nosotros Nomás mi esposa y yo A mi muchacho no le gustan Los camarones Entonces Vamos a A seguir adelante Ahí va Bueno pues Ahora vamos a sacar Las cáscaras de los camarones Escúrrelas bien Para hacer el El consomé El consomé que le vamos a poner ¿Qué es el caldo del consomé del camarón? Para los camarones Aquí le pusimos Bueno le puso mi esposa Ok ya dijimos Entonces Ahora Vamos a sacar Esto ya no No va a servir Este ya no lo quitamos Entonces Aquí vamos a ir Miren Que no queden cáscaras ¿Por qué no me aguestran las cáscaras? Entonces Esto ya está saliendo ¿Está saliendo jugo? Sí Pues échalo ahí Por eso te dije De las escurrieras Que raro Está caliente Ahora Vamos a poner Los camarones ahí Ya Ya está Sí Ahora ya sacamos Las cáscaras Y Vamos a No todavía quedaba una Ahora vamos a poner Los camarones Ya saben que vieron Muy bonito Y ya se fueron Este son como ¿Cuántas libras? Dos Dos y Media por ahí No O no los pusiste todos Los otros No Entonces como Libra y media Ok Como Libra y media Porque nomás Era una libra Y una libra Pues nomás para Para nosotros Son muy trajones Para mi esposa Y para mí Ay Yo pensé que yo era la trajona Y Y alguien Que venga ahí Viene ¿Quién viene? Tus nietas Hace meses Ella ya nos llevó visita Bueno pues Entonces Aquí Vamos a seguir Con esto Vamos a dejar Que se cuezan Un poquito Cinco minutos Y las A los cincuenta Suben al fuego ¿A cuánto? Cuatro ¿Cinco? Cinco Ok Bueno pues ya Vamos a sacar Los camarones Ahora va a sacarlos Mi esposa Y a mí Se dejaron Por seis minutos Nomás Después de que Sacamos Los cáscaras ¿Sí me oyen a mí? Yo creo que sí Yo te oigo Ok 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 ¡No te oigo! Ya le voy a apagar a esto Mira que tenía una cáscara ¿Tenía? Estos a mí no me vayan a dar Porque son muy chiquitos Ok Ok Yo creo que los trajes A mí no los das todos Entonces Los chiquitos Ok Esto es lo que salió Ok Ahora 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 nomás Dejarlos enfríar Vamos a Dejar que se enfríen Porque esto es frío Ok El 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 Cazarones Este va a ser el mío Ok Ok Este va a ser el tuyo María, y el chorrito. A veces no le toca nada, voy a poner, everybody wants tomate, tú sí, tú Rafael, dilo en inglés lo que le vas a poner. ¿Quieres un tomate? ¿Es un tomate? ¿Joy, quieres un tomate? you do you like tomato, right? yeah tomato, what? ¿Tú, Aliano? ¿Tú, Aliano? ok llego el tomate pepino pepino, sí, Aliano? si ¿Qué es Cebolla? ¿Tú, Aliano? ¿Tú, Aliano? ¿Oñones? ¿Añones, ¿qué? ¿En el coctel? ¿A la coctel? ¿A la coctel? ¿A la coctel? ¿Es es... es es... ¿Es es... es... ¿Es un... ¿Quieres un... ¿No? 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 ¿Tú, Aliano? ¿Añones? ¿Oñones? Un poquito Desiree likes everything I do too Now what about celery? Okay Cilantro Si Si Chile No What about ketchup? No Just green chile Joy? Green? Yeah No 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 You guys want ketchup? Neither you Alian? Tiene que ser con ketchup para que sea Yo si Para que sea un 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 Coctel Coctel So nobody wants ketchup What about chile? Okay Okay Yes Poquito Poquito Quecha poquita Joy? Para que este rico Y luego falta el clamato Oye El clamato El clamato El clamato No se me pierde Como me ha ido el caldo de camarón this is alias this is choice yo, you want this, Clamato? no you alia? what is this? this? it's the shrimp juice what? you like the shrimp juice it's the one that you dip the tortilla, remember? you're making that? this is not with tortilla this is just remember when I make shrimp and you like to dip the tortilla on the shrimp? ok, it's that kind so we should eat it? yes you will eat it but it's without tortilla get it ready? get it ready? come on these are the guests well, for the good they had that they had that they had if they came back ok so Vamos a Alia A ver aquí Como Como quedo de bueno A probarlo Vamos a probarlo A cada uno No, que cada uno Nada más el tuyo O nada más el mío Mira que curioso Bueno pues Le faltó el limón O ya tiene Oh limón, limón, limón Le faltó Allí, ahí mira Deseo Quieres a uno verde No, ya sí le pongo Ok You want lemon, Joy? Si A ver Nada más que quedo copeteado Ajá Ok Vamos a ir a donde están los camarones Saca uno Ok Miren Bien Se ve muy bueno, está bueno ¿Cuántos balazos? Como dos o tres Dos o tres, eso no estaba tan bueno Bueno pero Te vamos a dar Un 10 Aunque estaba muy bueno Marjones Marjones Ok Ya va Tiene nada Dijo Don Shorty Te van a regañar Porque estás hablando Y comiendo Bueno pues entonces Espero Esperemos que les haya gustado este Esta botana No No es no Y Esperemos que Que les guste Y le Y le den un dedito para arriba Y se suscriban Y lo compartan Y lo compartan Y gracias por los que lo miren Y Y saludos a la tía Lorena Y al tío Rafa Si lo miren A todos ellos Saludos Y gracias por mirarnos Y gracias por mirarnos También También estamos viendo Sus Sus contenidos Que están haciendo Ayer mi esposa hizo Una receta Una receta de ella Y bueno Aquí nos despedimos Porque a mis nietas Les anda por probarlo Y no quieren salir En la cámara Y no quieren salir Entonces que Dios los bendiga Donde quiera que se encuentren